César, vamos a ahondar un poquito más. La historia es algo interesante y siempre ha habido como un mote o un dicho que es, quien no conoce su historia está condenado a revivirla y a, digamos, a transitar nuevamente con eso. Tú a veces chocas con esa idea. Quiero que nos expliques un poquito, pero ya en el contexto de este programa que tú estás diseñando y que próximamente va a tener su primera edición. Bueno, claro, chocó de una manera teórica. No es verdad decir que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. No, en lo absoluto. La historia no es algo que se está repitiendo constantemente porque se estaría hablando de una suerte de determinismo, bien sea positivista o marxista, y no estamos de acuerdo con ninguna de las dos posturas. La historia sucede. Hay procesos históricos que se van desarrollando. De pronto vamos en categorías que son llamadas actualmente continuidad y ruptura. ¿Por qué? Porque existen ciertos hilos de la historia que van en una continuidad hasta que de pronto viene una ruptura y se acaba con este proceso histórico y comienza otro. ¿Mejor? ¿Peor? ¿Más bonito? ¿Más feo? Realmente no se trata de eso. La historia se está desenvolviendo. Ahora, ¿qué puede cambiar la historia? La voluntad humana. Solamente la voluntad humana es aquella que cambia la historia. Entonces, por lo tanto, lo que yo podría decir a esta frase es que no es que la historia o aquellos que no la conozcan estén destinados a revivirla. No, la historia da lecciones. Y si tú no aprendes bien la lección, probablemente con circunstancias similares puedas hacer algo similar, pero nunca la vas a repetir. Mira, ¿sabes qué? Yo porque era un aficionado de la historia, pero si llevamos el porcentaje de los estudiantes a nivel colegial frente a la materia, frente a la cátedra de historia, qué aburrido esto. Sí, yo sé. ¿Tú tuviste profesores de historia aburridos? Pésimos. Pésimos. Que sobre todo yo vengo a la educación pública venezolana. O sea, tú te viniste a descobrar de ellos. Sí, sobre todo porque yo vengo a la educación pública venezolana en una zona muy popular y realmente era espantoso. Esa gente no sabía nada de historia. Entonces, claro, más bien a mí me gustaba la historia. Yo era un lector desde muy niño de historia y recuerdo hacer las preguntas que les parecían complicadas y al final solamente me ponían una buena nota porque, bueno, él sabrá lo que está diciendo. Y si yo te digo que en las clases tuyas la gente se va a aburrir, ¿cómo haces tú para que no se aburra? Bueno, yo siempre intento que la historia no dictarla desde esa perspectiva. El historiador lejano, aburrido, que no le interesa que le hagan caso porque él es demasiado genial, demasiado inteligente, demasiado intelectual y está en una esfera aparte. Sé que, de hecho, hay bastantes historiadores que manejan este método. Para mí no es lo correcto. Yo intento siempre hablarlo de la manera más natural, de vez en cuando traer a colación algún suceso que pueda acercarte para allá, sobre todo contextualizarte y echar algún chistecito. Eso yo creo que hace que siempre las personas se sientan más cercanas. Es que también la parte de la historia no solamente es la rigurosidad de hechos y fechas, sino de lo que ha pasado. Es más, tuvimos, ¿te acuerdas? Una sesión interesante sobre los amores de Bolívar. Entonces, el amor, como incluso estos personajes famosos que los hemos visto bajo, digamos, una lupa de la parte épica y la parte de la guerra. Mira, somos humanos. La historia es la historia de la humanidad, con sus aciertos, sus desaciertos, sus amores, sus desamores. Cuéntanos algo, digamos, picoso de la historia venezolana que vayas a tratar en este curso. Bueno, entre las cosas picosas, este culto a Bolívar, esto que se ha convertido en la segunda religión en Venezuela, o así lo llama la historiografía, llama mucho la atención que Bolívar en vida siempre despreció esta idea, la idea del culto. En el año 1825, un adulador de Bolívar le manda una carta y un poema, pero el poema es lo más genuflexo que te puedas imaginar. O sea, Bolívar es... La adulación total. Está ahí, Bolívar es Aquiles. Por allí está el carro del dios Apolo, o sea, Azucre. Es una especie de menelao. Es realmente ridiculísimo el poema. Y Bolívar lo responde. Y Bolívar le dice, Señor, eso nunca pasó. Usted intentando sublimarnos lo que ha hecho es como esta tragedia griega en la cual un águila levanta una tortuga hasta la inmensidad para luego lanzarla y que se reviente una piedra y así fallezca la tortuga. O sea, realmente usted intentando hacernos una edificación nos ha llevado a ridículos. Y dice Bolívar algo muy interesante. ¿Por qué? Para hablar de Bolívar hay que leerlo, ¿no? Y hay que leer las cosas que decía Bolívar. Bolívar dice, de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. Y eso ya lo sabía, Napoleón. Entonces, estas son tantas cosas que vamos a hablar en este curso. Mira, es decir que también puede haber en historia mucho lo que la gente señala que es habladera de paja. Sí, claro. En efecto, sí hay muchísima habladera de gamelota. Sobre todo porque a veces la gente no entiende cómo el historiador escribe historia. Entonces la gente piensa que es que uno de pronto llega, ok, yo estoy viendo el hecho histórico, eso fue lo que pasó, estos dijeron esto. Realmente no. Tú tienes una gran cantidad de datos, datos de la época. Tú tienes que ver a quién le vas a creer dependiendo de lo que haya dicho, sobre todo si es historia de hace 200 años. Entonces tienes que ver a quién tú más o menos le crees, cuál es el contexto, quién habrá dicho esto. Por allí más o menos tú vas diseñando cómo puedes hacer una interpretación del hecho histórico que sucedió. Y bueno, mira, así es como se escribe historia. Por supuesto, esto también está vinculado a más de una interpretación porque a lo mejor los datos históricos que uno analiza de un modo, otros no los analizan de esa manera. La historia, por supuesto, como hecho pasado que es, se ha dicho que la escriben los vencedores. Y vemos cómo incluso hay una tergiversación intencional de hechos históricos con fines de manipulación política principalmente, pero cualquier tipo de manipulación. Incluso tú tienes una historia familiar en la cual, bueno, tú dirás, bueno, yo hice tal cosa y con mi hermano otra cosa. Con una finalidad. Cuéntanos cómo nos defendemos de esa manipulación malintencionada del hecho histórico, porque también te van a poder decir, y muchas de las críticas que te han hecho de tus programas es, bueno, ¿qué vas a hablar tú? Y entonces tú sabes cómo siempre ha sido explotado algún grupo, porque vas a ser sujeto de ese tipo de críticas también. Sí, bueno, yo podría decir varias cosas. La primera, la historia la escriben los vencedores. Sí, es una frase que se atribuía a Napoleón Bonaparte, sobre todo porque en esa época y, de hecho, en décadas posteriores, por lo general se hablaba de historia para referirse a la historia política, que siempre es la más vendida. O sea, la historia del jefe de Estado, la historia de cómo pasó esto en la República, la historia del golpe de fuerza, la historia de las revoluciones, pero se vienen desarrollando y en el siglo XX tienen un colofón maravilloso partes de la historia que son llamadas por lo menos historia social o historia cultural. Entonces no te habla de la historia del jefe de Estado, no te habla de la historia de las revoluciones, de los diputados, te habla de la historia de la gente, qué vivía la gente, cómo la gente estaba percibiendo ese suceso desde el pueblo. Y yo creo que es una de las tantas maneras interesantes que traer o analizar la historia. Es decir, no solamente hacer un análisis de historia política, también hacer un análisis de historia social. En relación a las críticas, siempre, mira, siempre hay gente que realiza críticas positivas y uno las recoge con todo el cariño del mundo. Eso yo lo hablaba, lo conversaba ayer en una entrevista que me estaba haciendo un muchacho de una página. Y yo decía, bueno, mira, ya Uslar Pietra hablaba de los Amigos Invisibles, ¿no? O sea, esas personas que tú no sabes quiénes son, pero te muestran un cariño. Y les digo, en estos tres, cuatro días de inscripción que tenemos, he recibido cientos de manifestaciones de cariño. Una cosa que tú te sientes, wow, pero gracias, no lo merezco, pero intentaré merecerlo. Lo importante de estudiar historia es que Amigos Invisibles no viene de un grupo venezolano. No, porque, por supuesto, nosotros identificamos la expresión de Amigos Invisibles con el programa, con esa difusión que hacía Uslar Pietra. Y bueno, claro, volviendo a lo otro, mira, hagas lo que hagas, siempre vas a tener también personas que no van a realizar ya críticas, van solamente a molestar o a decir tonterías. Por lo menos, siempre hay personas que consideran que alguien no puede hablar de algo porque él es el que sabe más acerca de eso, pero es incapaz de crear. O sea, hay personas que solamente se quedan en la destrucción, pero no quieren hacer nada por ellos mismos. Por lo menos, yo puedo hablar muy responsablemente de historia porque llevo años en la universidad de estudiar mi historia. Y actualmente estoy, de hecho, terminando el doctorado en historia sobre cualquier marrocio. O sea, mi tesis es sobre temas inéditos, cosas que estoy constantemente descubriendo en los archivos. Y tengo también cualquier cantidad de papers publicados sobre historia, además de que tengo un libro publicado sobre historia. Son cosas que... Y los videos, porque... Y videos también, ¿no? Estábamos hablando hace rato de cómo los instrumentos para recoger los hechos históricos han cambiado de formato. Desde una piedra, un jeroglífico, un pergamino, un rollo, un expediente y un expediente digital. Claro que no deja de ser un expediente, un expediente digital que recoge hechos históricos. Y esto es forma de eso. Es más, en nuestro canal hemos tenido varios programas tuyos. Uno de los más vistos es Historia Práctica de Venezuela. ¡Coloso, ¿no? Sí. Para que tú veas cómo la historia... Y eso fue también así totalmente espontáneo. Sí, recuerdo que fue una charla, de hecho, y creo que la gente no quiere ni siquiera que... Era una charla para un grupo de personas, que ni siquiera teníamos que mencionar qué grupo de personas era. Pero, de hecho, date cuenta que nos enfocan directamente porque es que eso no podía salir de allí. Entonces, claro, al final tiene una gran recepción, al igual como otras cosas que hemos hecho como Historia Práctica de la moneda venezolana. Y es increíble como la gente se comunica contigo. Porque, claro, que es lo que yo siempre he intentado al momento de hablar de Historia, que la Historia tiene que todo el mundo enterarse de eso. Y no lo digo yo. Lo decía Marblock. Espera. Tú has visto que yo tengo aquí un personaje interesante. Sí. Y antes de hablar te vamos a ir. Vamos a hablarle a este personaje. Ok. Ese personaje que está allí es o venezolano que vive todavía en Venezuela, en el sentido de que dice, ¡Ay, me quiero ir! El venezolano que vive todavía en Venezuela que dice, ¡Me quiero quedar! El venezolano que se fue, y es que el que no es venezolano, pero quiere saber lo que está hablando Venezuela. ¿A quién de ellos tú le disparas esas ideas así como para que armen su propia idea de lo que está pasando? Pues, a todos los venezolanos. ¿Y qué pasa si no era venezolano? Porque yo creo que también podemos... Pues, a aquellos que también estén interesados sobre Venezuela. Y voy a volver siempre a Marblock, a este gran historiador francés que fue fusilado por las fuerzas del Tercer Reich cuando se estaba realizando más bien la recuperación de Francia por parte de los aliados. Marblock era un judío, era historiador y al final es fusilado, ¿no? Pero lo interesante de Marblock es que Marblock hablaba de que la historia no tenía por qué ser un compendio de fórmulas complicadas escritas por historiadores para historiadores, ¿no? El historiador tenía que hacerse entender tanto para el más doctor de los doctores como para el ciudadano del pueblo. Porque Marblock decía, la historia no es que te ayude a entender lo que estás viviendo. No. La historia te ayuda a no volver a cometer los errores que cometiste. Es decir, la historia es capaz de transformar el presente que tienes y la conoces. Hace falta... No hace falta que uno meta el dedo en el interruptor, en el tomacorriente para saber que eso es malo. A alguien le pasó. A alguien le pasó. Porque entra la parte que nadie aprende por experiencia ajena. Mira, pero es que sí puedes entender. Mira, yo no he metido el dedo en un interruptor y no quiero hacerlo. Pero qué buen ejemplo. Es que el ejemplo que estás dando, yo creo que es uno de los más diáfanos que he escuchado en mi vida sobre la historia. Tal cual. Mira, han existido un montón de personas en la historia de la humanidad que han agarrado un tenedor y lo han metido en un tomacorriente y se han quedado allí pegados. Confirmaron de que hay electricidad allí. Y por eso nunca vamos a decir que es que todo aquel que tiene un tomacorriente en su casa, que son todos, está destinado a meter el tenedor allí. No, al contrario, porque existe precisamente... ¿Estás queriendo decir que el socialismo no funciona? No, no. No, es que realmente existe la percepción a través de lo que es la educación. No vayas a meter el tenedor en el tomacorriente porque si lo haces te vas a quedar pegado y te va a dar electricidad. Más o menos así es la historia. O sea, no es que tú estés destinado a repetir el proceso histórico. Sencillamente si tú te dices, mira, pues, usted no debería como sociedad mantener estas actitudes porque probablemente pueden caer en tiranía o despotismo. Entonces no lo hagan porque puede pasar. No es que se vaya a repetir. Invita, ¿qué nombre ponemos al amigo que está allí? Vamos a ponerle camarín. El amigo que tenemos allí. Camarín. Es una cara feliz que está al lado de la cámara para recordar que tenemos que estar contentos cuando hablamos por esta vía. No, porque es que eso humaniza esto que estamos hablando. Es más, ya es interesante. Porque va a ser, es más, para que veas lo importante. La cultura va cambiando. Pero desde COVID en adelante vamos a empezar a hablarnos entre nosotros a través de las cámaras. Entonces vemos, mira, mira como me cambia la camisa. Vemos como ya, yo sé que le estoy hablando a una cámara, pero estoy llegándole a las personas. Yo diría. Sabemos que detrás de Camarín. Hay otras personas. Y no que nos están viendo en vivo. Mira, ¿por qué esto? Wow. Mira, yo lo que diría es que realmente nos conseguimos con que, en efecto, el COVID cambió las cosas. Uno que es profesor universitario y uno ama dar clases, porque realmente dar clases en Venezuela, esto es, uno lo hace porque a uno le gusta. Pero, claro, ¿no? Uno extraña la cercanía humana, pero el COVID cambió las cosas y esto por lo menos va a ser por un buen tiempo. Entonces yo a ustedes les recomiendo. Si van a estar metidos en su casa, viene una cantidad de información probablemente irrelevante. Y aburriéndose, pues mira, hagan este curso de historia. El viernes, es decir, mañana, ya se acaban las inscripciones. Bueno, aprovecha, apúrense a inscribirse, porque de hecho hay un montón de inscritos. ¿Dónde te escribes? Bueno, tú entras a centrorosio.com, mandas un correo o escribes al número de WhatsApp 0424-136-7584. Repito ambas cosas. El correo centrorosio.com o el WhatsApp 0424-136-7584, que sería más 584-24-136-7584. Y por allí te dan información para que te inscribas. Claro, quedan muy pocos cupos, les digo. Había una cantidad de cupos ya establecidos, se rompió esa cantidad, la gente siguió escribiendo. Y pues entonces ahora seguimos, tuvimos que abrir otra ronda de cupos, pero estos cupos también ya se están acabando. Mira qué interesante esto, mira, mira, me voy a meter, ahora a ver, ¿dónde está? Ay, mira, ese plano que está allí, ¿qué es? Explíqueme. Estamos hablando de, evidentemente, véanlo aquí. O aquí. Aquí. Estamos hablando de cómo se vio alguna vez Venezuela desde la perspectiva hispánica. Es decir, cuál era la base territorial como provincia hispánica, ¿eh? Porque son cosas que incluso vamos a comentar también, que vamos a desenmascarar unos cuantos mitos como aquello de la leyenda negra. Y bueno, por lo menos España no tenía colonias, España no tenía provincias ultramarinas. España tenía virreinatos, capitanías generales, audiencias. En cambio, que ellos no tenían solamente unas colonias allí, eran parte de España. Y después, de hecho, por lo que nos independizamos, hablamos. Somos reinos diferentes, somos otra cosa. Es que es interesante, porque el término de colonia no encaja perfectamente en la idea de colonia. Es más, teníamos una preponderancia importante. Y eso nos habla también, es que César, vamos a adelantar todo el curso aquí, la leyenda negra de Colombia, de España. No, vamos a hablar mucho de la leyenda negra anti-española, que fundamentalmente fue hecha por los enemigos de España. Fue hecha por ingleses, por holandeses, por franceses. Y curiosamente, entre partes de esa leyenda negra está el trato que se le da a los aborígenes, cuando, a pesar de que los reyes españoles más bien protegieron a través de las leyes de Indias a los aborígenes. Claro, hubo abusos, hubo excesos, siempre hay abusos, siempre hay excesos. Pero es curioso que este mundo... Tú estás queriendo decir que los aborígenes, había malos aborígenes. Claro que había malos aborígenes. Y se caían golpes entre ellos y se esclavizaban entre ellos. Pero se comían entre ellos. Sí, yo pensaba que la población aborígenes... Eran unos santos. Eran unos santos todos. Claro, claro. Y además de eso... Es decir que los españoles tampoco eran tan malos, o si eran malísimos. No, al contrario. Yo, de hecho, no planteo en este curso, porque creo que tampoco es una calificación. A ver, uno no debería... No, pero no vas a mencionar, porque es de Venezuela. Es de Venezuela. Uno no debería categorizar, cuando uno está haciendo historia, en cualificaciones. O sea, no debería decir, este es bueno y este es malo. Pero solamente uno debe mostrar los hechos que han hecho, lo que ha realizado. Es decir, mira, estas cosas que a lo mejor a ustedes les van a parecer buenas en su contexto, que sean malas en su contexto. Pero, por lo menos, uno no puede estar todo el tiempo con esta cuestión de que los españoles hicieron un genocidio que es absurdo. Porque, primero, no es una categoría histórica aplicable. Y, además, salgan ustedes a la calle y ustedes quieren ver a los indígenas, pues los van a ver en la cara de los venezolanos que están por allí. Porque, realmente, la gran mayoría de nosotros somos mestizos. Porque, en efecto... ¿Cómo estás discriminándome? Mira, mira, mira. Mira, César, que aquí... Mira, sí, yo tengo chino y tengo italiano. Pero es que, mira, que mucha gente puede decir de que, mira, históricamente a las personas... ¿Cómo que les dicen los afro...? Qué perversión, incluso, del lenguaje, ¿no? Sí, no, bueno, es que eso también viene a ser... Lo vas a tratar también. Sí, lo que podría llamarse la mundialización de algunas categorías que pretenden instalarse y que son anacrónicas y son muy, 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 muy tenebrosas. Mira, tú no puedes observar, si queremos hablar de una categoría, el fenómeno de la negritud en la negritud... O sea, tú no puedes observar esa categoría en América hispana tal cual como lo vas a observar en la América anglosajona. Porque, realmente, el trato a los negros fue totalmente diferente. De hecho, de hecho, eso lo podemos ver en el curso... Vamos a meternos un poco feministas. ¿Y a las negras? Se van a decir que es un comentario misógino. No, pero es que ustedes ven en el curso, lo vamos a ver en el curso, incluso había esclavos negros que se escapaban de la América anglosajona, de las colonias inglesas para las provincias ultramarinas de España, porque es que los trataban mejor. O sea, el trato que se les daba a los negros en la América anglosajona, que incluso había cría de negros, es decir, usted agarraba, tenía como una cría de perros, tenía una cría de negros, ponía aquel negrito, estuviera con la negrita, y así produjeran más negritos de clavos. ¿Habes días así como clave? Sí, tal cual. Entonces, claro, esa gente se escapaba muchas veces para las provincias ultramarinas. Mira, casi que esto se ha convertido... Bueno, este es el episodio menos uno del programa. ¿Cuántas clases son? ¿Cuántas horas? ¿Y qué recibo, además, del conocimiento? ¿Y un buen momento, un buen rato? Mira, son más de 10 clases las que vamos a dictar. De dos horas cada clase. No quiero salir de aquí, de verdad. Me estoy mimetizando, mira. Adicionalmente a ello, ustedes van a recibir un certificado del curso emitido por parte del Centro Rocio. El Centro Rocio es un centro de estudio registrado en la ciudad de Caracas, del cual venimos bastante tiempo haciendo tantas cosas. Ustedes me forman parte del Centro Rocio, Roberto. Así que, bueno, lo que invito a que hagan el curso. ¿Cuántos episodios? ¿Cómo? ¿Cuántos episodios? ¿Cuántos días vamos a estar compartiendo ese contenido? 12 días. 12 días todos los viernes. No, va a ser el lunes y viernes de todas las semanas. Va a comenzar el 6 de julio. Si no me equivoco, va a terminar el 12 de agosto, más o menos. ¿Horario? De 6 a 8 de la noche, pero como les debo confesar, más de la mitad de las personas invitadas para el curso están por el país. Entonces, a ellos se les va a enviar la grabación. Ok. Excelente. Pero sería, bueno, por supuesto, 6 a 8, hora de Caracas, que es GMT-4. Es decir, que es interesante. Sabes que este tipo de conversaciones cambia también la manera que vamos a interactuar. Yo tengo un programa bien interesante que se llama El Alicoramiento Ilustrado. Yo pudiera estar viendo tu programa tomándome una cervecita, tomando algo y haciendo más o menos esto. Eso sería mejor. Lo recomiendo. Claro. Mira, ¿sabes qué es interesante? Y con un buen ron venezolano. O sea, te gustaría, bueno, es más, a lo mejor hay mucha gente que dirá, bueno, la promoción y tal. Pero bueno, yo puedo tener encaletado aquí un roncito mientras tú estás hablando y vamos comentando. Estupendo. Con tal de que no se vayan a embriagar, estupendo, pero siempre. O mantener, no, pero es interesante porque las clases tenemos que hacerlas más amenas y más yo sé que tú vas a tocar unos temas bastante, digamos, serios en el sentido que siempre se han vendido desde una rigurosidad que si tienen que mantener, digamos, la certeza o mediana certeza de los hechos, pero vamos a hacerlo de manera más amena, ¿no? Eso, eso. Siempre hay que acercarse a las personas. Es decir, la historia no tiene por qué ser contada para un grupito de amigos historiadores que al final no van a cambiar nada. ¿Tienes amigos, amiguitos, grupo de amiguitos historiadores? Sí, tengo muchos amigos historiadores. ¿Y te quieren mucho o te dicen que tú no vienes de la cepa propia? No, me han aceptado, gracias, me lo quiero mucho. Me han aceptado. A ver, wow, siempre hay gente que no te quiere. Pero lo interesante es que... A mí me quieren menos de lo que... O sea, lo que no te quieren es más. Lo interesante es que, a ver, la historia no cambia o realmente no transforma absolutamente en nada su conocimiento. Y solamente es un estudio hiperespecializado acerca de ciertos hechos azarosos que pudieron darse en determinado contexto histórico por un grupo de amigos que se sientan a conversar con eso. Es interesante, más bien, que el pueblo tenga un conocimiento general de un nivel histórico para que no repita los errores que viene desarrollando, ¿no? Como esto les digo, una vez más, no quiere decir que existe un determinismo en la historia. Es lo más lógico del mundo. Si usted agarra una moneda y la lanza al piso, pues siempre la moneda va a caer al piso. Eso es algo lógico. Si usted hace o realiza una serie de hechos, lo más probable es que vuelva a pasar esa... Mira, 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 mira cómo estoy, ¿ves? Hoy vengo. Mira, a nuestro amigo Camarín. Resulta que Camarín, estamos hoy en junio. Es más, wow, llevamos medio 2020. Nos falta la otra mitad, vamos a ver cómo lo observamos. Pero el hecho es que... Y estamos vivos. Esta conversación va a estar aquí para siempre, esperemos, ¿no? Entonces Camarín va a ver distintas etapas. El muchacho que todavía no ha nacido, como tu bebé que es chiquitica que tiene dos años, el niño que tiene dos años, nos va a ver y van a entender dentro de 20 lo que pasó. Entonces yo creo que es interesante que se lo digan a sus hijos. Vean, es más, esto es una clase que pudiera ser de familia. ¿Quién quieres tú que esté detrás de la cámara? ¿Una sola persona tomando notas? ¿O quieres que sean sus hijos? ¿Quieres que sea la familia? Y además, qué bueno que toques ese tema porque el análisis de la historia, como también se ha señalado, es que toda historia es contemporánea porque toda historia es observada a través de la visión propia del historiador que lo está realizando. Estoy preocupado que me estoy, yo me veo y me estoy convirtiendo. Eso no le pasa a los negros. No tenemos nada, ninguna posibilidad. Pero, claro, ¿no? Yo creo que este análisis y todo lo que se va a realizar va a ayudar a que podamos comprendernos mucho mejor. Y esto es una de las cuestiones que siempre intentamos nosotros hacer. La comprensión del ser humano. Mira, me imagino que sería interesante que tú sepas, cuando están hablando a la cámara, este viernes que arranca, de que no solamente está... Hasta el viernes son las inscripciones y el lunes comienzan. Ok, perfecto. Entonces tienen hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vean esto y críanse de una vez. Que en vez de estar una sola persona, que te lo imaginas allí, puedan verlo las personas desde su casa, su salón, su sala, y estén sus hijos de 14 años, de 8 años, de 20 años. Claro, claro. Porque creo que tenemos una obligación de entender de dónde venimos, ¿no? Exactamente. Y además de eso, estamos viviendo una época de pandemia. Una época en la cual tenemos esta terrible enfermedad, ¿no? ¿Ustedes de verdad se consideran tan especiales en la historia de la humanidad que ustedes piensan? Ni siquiera en la historia de la humanidad, en la historia de Venezuela, que somos los únicos que hemos pasado por esto. Por Dios, hace 100 años tuvimos la gripe española. Y ustedes van a decir, ah, bueno, pero la gripe española es muy popular, todo el mundo la vivió. Ah, y la peste negra, y el vómito negro, y la viruela. O sea, en Venezuela, desde que éramos una provincia española, hemos tenido toda clase de peste. Es que incluso hay que buscar los números. Es que acaso a un dictador venezolano no se le murió un hijo producto de... ¿A Juan Vicente Gómez se le murió a Alí Gómez? ¿Cómo se llamaba él? Alí. Alí, Alí. Y de hecho parece que era el hijo que más quería, Juan Vicente Gómez, en ese momento ni siquiera pudo despedirse de esto, porque la gripe española fue espantosa. Sí, sí, que ni siquiera se le permitió acercarse al lugar que estaba convaleciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Vamos a ver también cómo la peste del vómito negro, por lo menos, cuando diezmó a Caracas, y los caraqueños le pidieron a que volvieran a sacar otra vez a la imagen del nazareno, que estaba en San Pablo, volvió otra vez a salir la imagen, se arredó en una mata de limón, en el limonero cayó el limón, y se considera que a partir de ese entonces comenzaron a curarse los caraqueños, y por eso, lo milagroso del nazareno. Mira, camarín, tenemos un problema, porque tenemos a César aquí, la cámara, sin tiempo, entonces tú quieres hacer algo de 20 minutos y se convierte en no sé cuántas horas. Qué peligro, César. No, aquí no estamos hablando de todo. Interesante, interesante, y un tema que yo creo que también vale la pena. José Gregorio Hernández. ¿Vas a hablar de José Gregorio Hernández? Sí, vamos a hablar de José Gregorio Hernández. Y su contexto también, porque no solamente José Gregorio Hernández, que digamos, es importante estudiarlo en estos momentos, pero también en el momento de la Venezuela en que él vivió. Totalmente, sí. Este hombre, este andino, que es capaz de estar durante la gripe española. Sí, es que por eso que te menciono. Parte de las cosas que decían de José Gregorio Hernández, y porque era también ponderado, decían que ese hombre era un santo porque él iba a sitios como la pastora. Eran focos. Sí, e iba sin mayor protección a sanar enfermos, y ese hombre no se enfermaba. Al contrario, parecía sanar a los pacientes. Entonces, en efecto, agradeciendo que por fin ya llegaron al penúltimo, al último paso antes de hacerlo santo, porque después de Beato es que viene santo. Bueno, mira. Pero por lo menos están caminando. Evidentemente, tenía algo especial. Entonces, qué bueno, también hablaremos de José Gregorio Hernández, pero también hablaremos de gente como Cecilia Coste y Juan Vicente González. ¿Por qué me refiero a ellos en similitud? Porque eran civiles también, que no son recordados por la historia de Venezuela mayormente. Yo tengo, por supuesto, un conocimiento de cuál puede ser el programa, pero dinos el primer día. Cuando digo el primer día es dos fechas extremas. El inicio del cuento que nos va a echar hasta el final del cuento que nos va a echar. Amalivaca. Bueno, el inicio, vamos a tocar un poco de Amalivaca, vamos a tocar un poco de la leyenda de Amalivaca, esta leyenda hermosa de los tamanacos. Vamos también a tocar en esa misma clase cuando llega Cristóbal Colón a estas tierras por primera vez. Por lo menos para el mundo occidental, que es observado así en la actualidad. ¿No? Toca tierra Colón. El primer lugar continental es aquí. El último va a ser, evidentemente, la actualidad. Claro, no podemos analizar este proceso histórico. Es decir que el día, si es en agosto que terminas, tú vas a terminar tu programa con lo que ocurrió ese día. No, no, porque es totalmente irresponsable hacerlo históricamente. A ver, yo voy a darle a lo largo de todo este curso una cantidad de herramientas a las personas para que puedan analizar ellas mismas su propio contexto histórico. Pero el proceso histórico, a pesar de que conversaremos acerca de él, que estamos viviendo, no podemos analizarlo porque no tenemos todos los datos. Además, el hecho de estar viviendo este proceso histórico nos hace tener un punto de vista que puede ser muy maniqueo y no sería histórico, sería más bien de opinión. Mira, ya Camarín tiene que irse. Tenemos que montar esto aquí. Mira, Camarín, y a todos los que nos ven, esta, digamos, fase previa de la presentación tienen hasta mañana para inscribirse. Mañana porque hoy es 2, mañana es 3, ¿no? Hoy es 3, ¿no? No, yo creo que hoy es 3. Hoy es... Hoy es 2. Hoy es 2. Hoy es 2, mañana 3. Es que sale, se cierran las inscripciones. Por supuesto, estoy casi seguro que se abrirán nuevos cursos o a lo mejor se explicarán en cursos más especializados, ¿no? Entre otras cosas vamos a hacer eso. Pero yo sé que vamos a disfrutar mucho. Vamos a ir buscando nuestro roncito. A lo mejor tú no vas a tener tiempo porque vas a estar hablando mucho, pero nosotros sí. Y, bueno, la recomendación es a todos nuestros amigos, a sus familiares, especialmente a los que tienen hijos en edades que, digamos, hay que reforzar la historia de Venezuela, pero no como algo forzado. Es como algo que nos invite a enamorarnos de la historia venezolana. César. Pero invito a que se inscriban y sí que vamos a pasar un muy buen rato. Así que no me queda más que agradecerles por habernos escuchado. Un fuerte abrazo. Chao. Camarín.